Música Pasamos de las 10 menos 20 de la noche, seguimos en Conexión Cantabria, seguimos con la actualidad, no solamente en nuestra región, sino también en nuestro país y por supuesto internacionalmente hablando. Estamos en la tertulia, José Luis Urraca, muy buenas noches. En Meticia Díaz, te he pillado comiendo, lo he hecho además intencionalmente. Y Jorge de Miguel, ¿cuánto tiempo? Jorge, ¿qué tal estamos? Muy bien. Bien, ¿no? Arreglando España o intentando. Cantabria. Arreglando Cantabria, difícil solución. Bien, bueno pues, José Luis, creo que vienes de un acto político, ¿no? ¿Qué habéis tenido? Pues casi ha sido el inicio de la precampaña aquí en Torre la Vega y en la comarca del Desaya porque nos ha visitado el alcalde de Valladolid, que además es el portavoz del Comité de la Ejecutividad Federal Socialista a nivel de España, que es Óscar Puente. Y bueno, ha sido un acto que ha tenido lugar aquí en el Instituto de Educación Secundaria Zapatón y en el que ha intervenido también, pues no solamente Óscar Puente, sino también nuestro secretario general, Pablo Zuluaga, el candidato número uno al Congreso, Pedro Casares, y el candidato, en este caso, que pertenece a la comarca del Besaya y concretamente a Torre la Vega, que es José Manuel Cruz Vidadero, que es el candidato número dos al Senado por el Partido Socialista. Y bueno, ha sido, digamos, un poco el arranque de precampaña aquí en Torre la Vega. ¿Podemos tener un pequeño resumen por tu parte de lo que se ha dicho, del mensaje que se ha intentado enviar? Bueno, el mensaje, primero, haciendo referencia a la situación que estamos viviendo, en el sentido de que el Gobierno está actuando con cautela, pero con firmeza, en el caso de Cataluña, y luego que es necesario que el día 10 de noviembre, pues el Partido Socialista obtenga un buen resultado para que pueda formarse el Gobierno, y en este caso, afrontar todos los desafíos que tiene este país en estos momentos, ¿no? Y que no vuelva a suceder lo que pasó el pasado mes de abril, lo que hemos visto hace pocos días en septiembre. ¿Cómo se puede solucionar eso, de que no pase lo de abril? Bueno, pues obteniendo más diputados en las elecciones, es decir, y poder luego, que luego den los números para formar Gobierno. ¿Desde el Partido Socialista sois optimistas? Yo creo que, en este caso, el Partido Socialista no ha sido responsable de que no se formara el Gobierno. Ha habido un bloqueo, y yo voy a poner el ejemplo que cuando Mariano Rajoy se presentó a la investidura hace unos años, todos los medios de comunicación instaban al Partido Socialista a abstenerse. Y esta vez no se lo he escuchado prácticamente a ninguno. Y yo creo que hubiese sido un acto de responsabilidad, porque los españoles tenemos muchos problemas, y las comunidades autónomas también, y están muchos temas paralizados porque no hay Gobierno. Y en este caso, bueno, yo creo que ganó con claridad Pedro Sánchez, y ahora vamos a ver si es posible, en este caso, aumentar el número de diputados en el Congreso, y luego que los acuerdos con otras fuerzas políticas sean posibles para facilitar la investidura. Hay que ser optimistas y hay que trabajar de aquí al 10 de noviembre para lograrlo. Leticia, ¿la situación de hace dos años o tres, cuando Rajoy se pueden poner ejemplos comparativos, o no tiene nada que ver? Bueno, es que por la boca muere el pez. Aquí el problema es que la hemeroteca está llena de los discursos de Pedro Sánchez, cuando le decía a Rajoy, el único responsable es el que tiene la obligación de formar gobierno, el único responsable es el que no es capaz de concitar, y aquel con un número ostensiblemente superior de diputados. Dicen que ha ganado claramente Pedro Sánchez, bueno, ha ganado con el mínimo, si lo comparamos con nuestra historia más democrática, con toda la historia democrática, pues el que menos escaños tiene para poder formar un gobierno. Y aún así, pues él ha tenido una postura, bueno, pues que la mayoría de la gente ha catalogado de muy prepotente, de creerse que tenía más de lo que tenía, porque al final necesitas al resto para llegar a acuerdos y para poder formar gobierno. Jorge de Miguel, ¿cómo ves el 10 de noviembre? Bueno, el 10 de noviembre yo voy a empezar por una anécdota, ¿no? Que me decía el otro día un amigo, ¿no? Me dice, oye, ¿te imaginas que el 10 de noviembre vayamos a votar y se haga lo mismo? Bueno, ahí lo dejo. O sea, es evidente que el 10 de noviembre para la ciudadanía, en general, pues está, digamos, pues es una situación bastante compleja porque es como ir a volver a hacer lo mismo, ¿no? Y lo que está muy claro es que yo no estoy muy de acuerdo con quién, si tiene la culpa tanto Rajoy en su tiempo como Pedro Sánchez ahora. Lo que creo que tiene la culpa son los políticos, y lo digo en general, los que en un momento determinado todos y cada uno fueron votados para llegar precisamente a ejercer la voluntad popular por mediación de una herramienta que se llama la política, que la política es llegar a acuerdos, y llegar a acuerdos es que no gane nadie, sino que perdamos todos y llegamos a un acuerdo, y no ha podido ser así. Eso desde mi punto de vista adolecen tanto los partidos que conocemos del bipartidismo, tanto en su tiempo el Partido Popular como ahora mismo el Partido Socialista. ¿Cómo le veo en resumen el 10 de noviembre? Creo que el resultado electoral va a ser muy similar y con lo que tiene que ver con los acuerdos. Digamos que estamos en una situación de bastante difícil gobernabilidad. Es mi punto de vista. Muy similar en la debilidad para poder desatascar este problema porque habrá partidos que subirán y otros que bajarán. Habrá partidos que subirán, otros que bajarán, pero al fin y al cabo, como ha dicho antes Leticia, ahora no tenemos esas mayorías que tuvo tan cercanas mañana a Rajoy, y tiene que haber pactos. Y por cierto, los pactos van a tener que ver mucho con la situación nacional que tenemos hoy en día y que tiene mucho que ver desgraciadamente con Cataluña. ¿Y cómo es Cataluña? Bueno, yo Cataluña ahora mismo no debería ser así. Los problemas de España deberían ser muchísimo más elevados porque los tenemos. La situación del país, desde mi punto de vista, es, como cualquier ciudadano, bueno, pues no es muy buena, ni económica, ni socialmente. Pero en el tema de Cataluña yo veo que, digamos, estamos en una situación que va a marcar desgraciadamente la agenda política. Porque se basa fundamentalmente de la convivencia entre todos, ¿no? De, si asumimos un marco legal, en este caso constitucional, que es la Carta Magna, que es la que todos estamos envueltos, o en su defecto hacemos fricciones o engaños o jugamos a altrileros para ver cómo vamos tirando sin ninguna unidad de destino de país. Y eso es como veo yo Cataluña. Hay que tomar decisiones y acuerdos a ver hacia dónde vamos. José Luis, ¿no se siente el catalán que se siente español, no se siente un poco desprotegido? ¿No se siente como que se les tiene un poco olvidados los demás restos de España? Bueno, yo creo que en un día como hoy o el de ayer, la mayoría de los ciudadanos catalanes están asistiendo a una situación de una gran alarma en el sentido de que esto no puede prolongarse. Y yo creo que no son partidarios, no solamente los que se sienten españoles, sino los que pueden incluso abogar por un camino soberanista. La inmensa mayoría de los catalanes no están de acuerdo con lo que está pasando. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que olvidados de ninguna manera. Se está actuando. Estamos viendo que, por lo menos esta vez, las fuerzas del orden público, que dependen directamente de la Generalitat, como los Mossos de Escuadra, junto con la Policía Nacional y la Guardia Civil, están actuando, lo ha dicho el ministro, en funciones del interior hoy, Grandes Marrasca, de forma coordinada. Y olvidados no. Y no pueden estarlo porque ni el Gobierno, ni la ciudadanía española les olvida. Pero en todo caso nos une, yo creo que hoy, y eso es algo que tenemos que destacar, frente a todas esas noticias que son impactantes, que desde luego que se producen hechos, esos incendios de contenedores, esos cortes de vías de comunicación, en ocasiones creando problemas. Por encima de eso, la inmensa mayoría de los catalanes no está por esto. Y tenemos que estar con ellos. Leticia. Bueno, es que el principal problema de los catalanes es el propio Gobierno catalán. Yo te quisiera hacer una pregunta. Perdona que te interrumpa. ¿La gente, la sociedad, ha entendido la sentencia? Es muy difícil. Yo el otro día decía aquí, en otra tertulia, que cuando quiere llover a gusto de todos, es que es prácticamente imposible. La sentencia, sin quitarle ni un ápice de rigor, yo creo que ha querido buscar un equilibrio imposible. Ha querido buscar un equilibrio imposible porque realmente la situación es gravísima. Es decir, el presidente Torra ha dicho, vamos a volverlo a hacer, pero vamos a ver si acaba de salir una sentencia que dice que han delinquido. Que estamos hablando de penas, que aunque luego, bueno, en la práctica, con el cumplimiento de la cuarta parte de la condena, etc., pues estaban pronto fuera de la prisión. Los Jordis para antes de Navidades, por ejemplo, puede empezar. Pero independientemente de eso, estamos hablando de penas que sobre el papel son importantes y de delitos que son muy graves. Y el presidente dice, volveremos a hacerlo. Entonces, cuando la gente escucha esto y no entiende cómo el que se pone a la cabeza de los cortes de carretera, que hoy lo ha hecho, es decir, hoy iba a la cabeza de la manifestación que ha cortado una de las arterias de Cataluña, entonces no se entiende, no se entiende. Y si a eso le unimos la inyección de odio que está inoculada en una parte importante, porque esa es la parte que lleva a la radicalidad, al extremismo, seguramente haya independentistas que no hagan hogueras, pero hay muchos independentistas que hacen hogueras. Y claro, se confunde independentismo con vandalismo. Mire usted, es que los que se han manifestado son unos vándalos, los que rompen los cristales de los establecimientos, los que queman coches, queman contenedores y todo lo que se les pone delante, los que tiran piedras, los que están hiriendo y atacando a todo lo que no piensa como ellos. Es decir, hemos visto un montón de vídeos estos días, pues desde... A mí me impresiona ver a los periodistas con el casco y buscando la protección, porque si no, no pueden informar. Esto tiene una repercusión mediática en el exterior enorme. Mira, yo tengo un hijo en mediano, que tiene 16 años, vive en Japón, y se comunica poco conmigo, menos de lo que yo quisiera. Y hoy me ha puesto un mensaje, vaya la que tenéis liada en Cataluña. Digo, mira, está en Japón y de lo único que me habla no es, oye, mamá, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Es, vaya la que habéis liado en Cataluña. Yo cuando le doy un mensaje digo, pues vaya, es que esto tiene una repercusión enorme. El tema del fútbol, pues lo vamos a ver en los próximos días. Hoy ya se habla en todas las cadenas, en todas las emisoras, pero digo que lo vamos a ver porque no son unos cuantos, como dicen ahora, violentos. Yo a los vándalos les llamo vándalos, pero bueno, no son unos cuantos violentos, no. No, es un movimiento organizado que busca la independencia, que busca romper y que busca escaparates internacionales. Y que busca someter a la otra parte, que no estén de acuerdo, pero someterlo. Por supuesto. Pero soviéticos, sí. Habéis tenido ocasión de ver el vídeo este que ha salido en muchos sitios de un, no sé si era de Vox, pero bueno, de un muchacho joven que va con la bandera, y está con su bandera, y entonces llega otro y le dice, ¿no? Estás provocando. Y digo, o sea, no puede ser. Si hay un señor que pacíficamente dice lo que quiera, me encanta España, pienso que mi Cataluña, por supuesto, forma parte de atrás, es su opinión. Y hay otro que dice, yo no quiero saber nada de España, España son los peores y tal. A mí, mientras se quede en el terreno de tú piensas así y yo pienso lo contrario, pues aquí estamos dos señores que pensamos completamente distinto. Pero ya nos sentamos y podemos hablar. ¿En algún caso podemos llegar a algún acuerdo? Pues a lo mejor sí, claro que seguramente sí. Porque si somos personas sensatas, seguramente sí. ¿Y en la mayoría de las cosas estamos en desacuerdo? Sí. ¿Y él gobernará de una manera y yo de otra? Sí. Pero bueno, esto es el juego de la democracia. El problema es que allí hay odio, hay una comida de tarro. A mí las generaciones antes contaba fuera de antena una anécdota entre dos chiquillos de primaria que el de siete años le pregunta al de nueve qué llevas ahí como una pregunta inocente y el de nueve le dice es una bandera independentista pero tú no sabes lo que es eso porque tú eres un nazi. Claro, que un niño de nueve años le diga a uno de siete tú eres un nazi pero ¿sabrá el de nueve? Bueno, el de siete no, por supuesto, pero ¿sabrá el de nueve? Y entonces me decía es que igual no lo sabe ni el de veinte. ¿Qué es eso de nazi? Pues estamos jugando con algo muy importante que es la educación, que es la conciencia colectiva y se nos puede ir de las manos. Yo de hecho creo por eso pues los partidos de la derecha desde luego están siendo más contundentes o más exigentes y no es fácil estar en el gobierno por supuesto que no en unas circunstancias tan terribles como estas. No es fácil. Pero es que a veces la contundencia no te queda más remedio porque como digo no estás ante una opinión discordante que por supuesto todo el mundo ¿habéis oído esto de es que hay que respetar los derechos dice sobre todo el gobierno de Torra hay que respetar los derechos de manifestación estaría bueno pero es que aquí no estamos hablando del derecho de manifestación es que manifestarse no es quemar coches ni tirar piedras ni romper cristales eso no es manifestarse. Mientras que Alfonso nos prepara un vídeo sobre Cataluña que es un vídeo además muy directo y muy conciso está muy bien yo quisiera Jorge no sé cómo lo ves tú pero yo estoy viendo mucho la burguesía catalana a favor de la independencia que piensen que después van a ir a por ellos todos estos independentistas como he dicho antes prosoviéticos de extrema izquierda irán a por ellos a mí están jugando yo creo que yo quiero decir algo y es mi modesta opinión vamos a ver para que lo entienda todo el mundo cuando una persona vamos por la autovía con el coche nos pasamos de 120 cuando hay un radar de 100 pues muy probablemente es que te cojan y te metan una multa y lo pagas tranquilamente porque lo sabemos todos además hay pronto pago ahora por tarjeta y todo bueno yo lo que digo en Cataluña con esta sentencia yo lo que creo es que se ha hecho justicia y gracias a Dios existe la justicia gracias a Dios existen las leyes y gracias a Dios pues tenemos un ordenamiento jurídico que se basa como tú sabes Leticia que es letrada está organizado para vivir en convivencia para vivir entonces tenemos 500 hojas de una sentencia con me parece que eran 14 hechos probados si mal no recuerdo se podría enumerar aquí hechos probados que además es firme y que es ejecutable y que además de eso para ir a más se ha demostrado que hay sedición y malversación del dinero de todos entonces a partir de ahí y desobediencia y desobediencia a partir de ahí yo lo que quiero decir es lo siguiente las ideas están bien pero las ideas creo que tal y como está España lo que se merecen nuestras futuras generaciones lo que ha dicho Leticia que los niños no se peguen creo que lo que nos merecemos en cierta manera es acatar la sentencia y que en cierta manera pues empezar a ver como digamos que dentro del marco de las leyes podemos o bien ajustarlas de una manera u otra para vivir en convivencia se valenton porque quizás piensen de que es barato delinquirlo de esa manera como han hecho vamos a ver el vídeo la reparación que se está en Jaxin es usted el primer represaliado de la historia de la humanidad que se sube cada mañana en un coche oficial es usted el primer represaliado de la historia de la humanidad que cobra 147.000 euros al año el doble de lo que cobra el presidente del gobierno del supuesto estado opresor es usted el primer represaliado de la historia de la humanidad que lo pasa usted tan mal que lo primero que hizo fue subirse el sueldo un 5% menuda dictadura menudo sufrimiento menudo suyo menuda jeta la suya bueno pues esto es lo que hay sencillamente que falta de libertad puede que va a contestar que falta de libertad puede decir que hay en Cataluña cuando Dios mío es el presidente mejor pagado han hecho lo que han querido todos los partidos políticos han mirado en muchos casos para otro lado para que Cataluña tenga más que otras comunidades autónomas para que tener respaldo etcétera por favor que no nos creemos que España bueno y menos que España es un insulto a aquellos países donde realmente los derechos humanos brillan por su ausencia claro que es un insulto a mi mira me ha ofendido mucho no se si a vosotros os ha pasado estas declaraciones que ha habido de entrenadores y jugadores de renombre comparándonos diciendo que bueno que nuestra democracia al lado de otras dos millonarios pero Dios mío pero como es posible que estén hablando de que un país que condena a los homosexuales un país que mete en la cárcel que mata pero que es esto pero que es esto bueno y si nos han comparado oye y yo digo es que el discurso lo aguanta todo pero alguien tendrá que poner de manifiesto esta barbaridad unos impresentables José Luis bueno yo creo que lo que hay que actuar es como está actuando el gobierno en estos momentos que es con una firmeza pero con cautela en el sentido de que no hay que ahondar en la división en seguir coordinando pues las fuerzas de seguridad y hacer un llamamiento en este caso también al gobierno de Cataluña Leticia hablaba de ello no puede ser que un presidente de un gobierno en una democracia todavía no haya condenado la violencia que se está viviendo en sus calles y lo único que haya hecho y le hayamos visto hacer es sumarse a una de las manifestaciones que las manifestaciones en este país con la autorización se pueden hacer estamos en una democracia afortunadamente eso nadie lo va a discutir pero tienes una responsabilidad primero de actuar no puedes estar llamando a la gente a salir de la calle no condenar los hechos que están llevando a que tus ciudadanos todos tus ciudadanos tú no puedes gobernar solamente para una minoría salgan a la calle con miedo y luego sobre todo persistir en una vía que está agotada es decir que un proceso judicial del que no se podía esperar otra cosa iba a haber una sentencia condenatoria porque los hechos los estábamos viendo que ha sido además dictada por unanimidad del tribunal este camino de llamar a la independencia en España y en Europa es engañar a la gente es una forma de ocultar otros problemas que puede tener Cataluña sociales económicos laborales y ahora mismo esto crea y ahonda en los problemas de convivencia de fractura social y uno muy importante el económico la imagen que está dando Cataluña al exterior del mundo no le beneficia en absoluto yo podría entender si es que al final de esto van a lograr algo pero es que no van a lograr nada pues lo único que van a conseguir es además perjudicarse a la economía uno de los principales motores principales motores económicos que tiene España y que nos va a afectar a todos miles de empresas que ya han salido y miles de empresas que van a seguir y gente con miedo y con inseguridad porque evidentemente huiven mucho no solamente el turismo de inversión extranjera sino bueno Barcelona alberga cantidad de eventos donde se reúnen los principales congresos 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 sectores a nivel mundial y esto no ayuda en nada lo hemos visto hace dos años y lo vamos a volver a ahora entonces incidir en esto en un callejón sin salida por eso hay que actuar dirigiéndonos y hablando a la mayoría de la población por independencia de que haya gente que abogue por la independencia o no pero que no son partidarios de este tipo de actos que son condenables y que luego encuentran una sentencia como la hemos visto y esta violencia organizada es decir esto yo creo que al final va a crear una propia silla de haberla fractura dentro incluso del propio movimiento soberanista catalán porque mucha gente no está dispuesta a seguir por este camino Jorge antes decías puedo interpretar el comentario que decías es que la clase política quizá no esté a la altura de las circunstancias o la mayoría de la clase política bueno yo he comentado a título personal que a mi me hubiera gustado que se hubiesen llegado acuerdos antes de las elecciones antes de volver a convocar elecciones de todas formas hay una cosa yendo al tema al que nos acoge de la sentencia es que el asunto de Cataluña está en todo si a mi hay una cosa que me ha gustado muchísimo de la sentencia de Cataluña yo creo que es la que más me ha gustado dos primero que hace una bueno pues que hace justicia sobre los servidores públicos la cantidad de funcionarios jueces la cantidad de personas que han estado tanto fuera como dentro de Cataluña y se han visto involucrados en este problema que yo siempre he pensado como como tú conoces un poco mi trayectoria nuestros funcionarios están precisamente para salvaguardar la independencia de las leyes y luego también me gusta y lo que más me gusta es que los políticos no les tengan que pagar el coste de sus acciones ojalá se empiece a ver más en el sentido de que ah bueno si somos independentistas pero ellos debían pensar o deben pensar que como son políticos y es política pues que oye que se puede hacer de todo no pues hasta aquí yo creo que un tribunal ha dicho que hasta aquí no y te vas a la cárcel y lo que sí que me gustaría ver es que efectivamente sea efectivo que se empiece a ver en España que los políticos cuando en un momento determinado malversan cuando en un momento determinado incumplen la legislación vigente que vayan a la cárcel y que no vaya el pueblo que vayan ellos bien oye nos vamos a ir despidiendo ¿alguna cosa Leticia? dos cositas de la sentencia un poco a rebujo de lo que está diciendo Jorge a mí la parte que menos me gusta es la que se afana digo que es la que menos me gusta pero la entiendo no es porque no la entiendo la entiendo la que dice bueno ellos sabían que era de mentirijillas o sea esto de la proclamación de independencia sabían que no se podía entonces ya lo dije o sea ellos también es cierto que los ahora condenados cuando declararon todos decían que bueno que era como como decíamos de pequeño ¿no? que amago ¿no? es amagar entonces todos sabían eso es lo que le da digamos argumentos al tribunal para optar por la sedición porque viene a decir la violencia que ha habido en el fondo como no ha sido instrumental porque no ha sido para conseguir la independencia porque ellos sabían que no se podía conseguir bueno el relato es muy grande ¿no? porque son como dicen muchísimos pueblos de sentencia bueno esa es la parte que menos me ha gustado porque al final fuerza una solución intermedia que es esta de la sedición pero claro introduce ya un criterio jurídico que es importante de cara al futuro con un presidente que ha dicho vamos a volverlo a hacer y claro a mí esto me deja un poco sorprendido porque al final piensa como aquí ha gustado también bueno pues que tampoco es tan caro ¿no? esto ¿no? hacemos mártires esa es la parte que menos me gusta me gusta la claridad con la que aborda determinadas cuestiones que hay que explicárselas a los catalanes mire usted ni en España ni en el resto de los países existe lo que usted llama el derecho a decidir el derecho a decidir dentro del marco constitucional lo que usted quiera pero el derecho a decidir es que yo no quiero hacer Liebana independiente porque no hay nada más bonito en el planeta que Liebana entonces yo creo que tiene entidad suficiente características propias suficientes y vamos a ir por libre porque es que podemos vivir del turismo y podemos entonces esto es infinito quiero decir hay que dejar las cosas claras no existe el derecho a decidir ni en España ni en el resto de los países porque entonces esto sería pues eso una merienda imposible de repartir esa parte y otras muchas de la sentencia me gusta mucho y luego esto otro como se dice en la sentencia de las quimeras usted sabía que era una quimera bueno es pensar lo que pensaban y yo no me lo acabo de creer por eso el otro día te cogía por el cuello porque yo puedo decir que no hay que ser violentos pero si lo digo con un hacha en la mano pues hombre yo creo que tengo menos credibilidad ha dado esa foto ha dado la vuelta al mundo ha dado la vuelta al mundo bien pero nos llevamos muy bien hombre era para explicarlo y pienso que efectivamente está pasando lo mismo Torra no se lo cree dice que bonito es manifestar hoy ha hecho unas declaraciones bucólicas y pastoriles ha dicho que bonito es cuando todos nos juntamos para celebrar que queremos la independencia que queremos decidir que queremos que salgan los presos que queremos nos hablamos de las manos y cantamos la canción a la barrera a la barrera y yo estoy a punto de llorar que bonito pero la realidad ¿cuál es? la realidad es que ha dicho apretad, apretad y ceder es a la calle y vamos a liarla y si puede ser en el partido que es un escaparate internacional la champion espectacular mucho más bueno hay huelga general el viernes piden ¿no? si hay sindicatos minoritarios la han convocado bueno yo hoy hablaba con un cliente y amigo ahora hace antes de empezar a entrar en el programa y me decía que tiene un negocio dice tenemos miedo no sabemos yo no quiero hacer huelga dice pero tengo miedo de que mi negocio se pongan llamas la situación es muy complicada hay que vivirlo allí vamos a vivir esto está si había una sentencia de este tipo esto se sabía que iba a ocurrir porque ya estaban organizados y se está viendo que toda la acción está perfectamente previamente preparada ¿no? no es espontáneo es decir está todo coordinado y bien organizado y vamos a ver un tiempo esto así yo por eso me gusta la postura del presidente del gobierno en el sentido que va a actuar con firmeza pero de forma proporcional y desde la unidad que ha pedido unidad y yo espero que esa unidad a nivel político se respete y en cualquier caso y aquí coincidimos nadie está por encima de la ley los hechos se pagan y luego cualquier pulso a un estado democrático podrán ponerse como se quieran está perdido y eso es lo que ha dicho el tribunal bien pues desde aquí un abrazo a todos los catalanes de bien a todos los catalanes que se sienten catalanes y españoles poco podemos hacer desde estos estudios simplemente mandarle saludos ánimos y al final la cordura espero que se impongan y eso un mensaje para ellos y para los políticos que hace falta que algunos se llaman menos caqueta y den la cara y que protejan a esa gente que se sienten españoles en Cataluña que para ellos también cobran y para eso está su sueldo pues vienen todas esas cosas señores señoras muchísimas gracias nos vemos otro día y con eso encantabria venga un saludo nos vemos chau nos vemos así chau Gracias por ver el video.